¡A ver! ¡Oye, oye, oye! ¡Bomba! A ver si paso. Me dejan pasar. ¡Pasa! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Bomba! ¡Pasa! ¡Ahora que vais suave! ¡Pasa! 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 ojo a la derecha del fotógrafo a la derecha a la derecha que vamos a la otra la otra carretera una rampa del 10% ahí hay hay que ir por ahí ¿dónde voy? me cago nada más ya no te grabo